Este jueves, mediante rueda de prensa, familiares, miembros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Guanajuato y telefonistas de México pidieron la pronta aparición de Mauricio García Flores, secretario general del sindicato antes mencionado. Es de mencionar que dicho líder desapareció el pasado martes 25 del presente mes, en Guanajuato capital. A decir de compañeros y familiares, la última vez que se tuvo contacto con él fue a las 14.40 horas, ya que éste había acudido a una reunión con el secretario general del Congreso del Estado y posteriormente acudiría a una reunión sindical, donde tratarían el tema de despidos. María Eloisa Badillo, secretaria del Interior y actas del sindicato del ISEC, pidió al gobernador del Estado, Diego Sinué, de su ayuda para el esclarecimiento de esta desaparición. Él como autoridad estatal nos ayuda a esclarecer esta situación, que nos ayuda a encontrar a nuestro compañero Mauricio García Flores con vida y que haga todo lo posible y todo lo que esté a su alcance para vencer esta situación que se está viviendo. Asimismo, familiares del líder sindical Mauricio García Flores mencionaron que ya se encuentra puesta la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por persona no localizada e incluso se comentó que existen dos denuncias, una en Guanajuato capital que fue donde desapareció y otra en el municipio de Celaya. Sin embargo, se negaron a dar cualquier tipo de información debido a que ya se están realizando las investigaciones correspondientes. Informó para Expresa TV, Rosa Duarte.